A María de Bilbatua de Euskaterria Vito. Minuto pregunta, minuto y medio respuesta. Sí, no, va a ser breve, porque en realidad es al hilo de algo que ha dicho antes María, pero la pregunta podía dirigirse también al PNV, porque también conozco su postura, que hombre, se ha radicalizado en los últimos tiempos, esto hay que decirlo respecto al público basco, porque tiene una legislatura muy tranquila, pero bueno, a lo que me motiva ahora. Yo lo que quiero saber es, ha habido cambios curriculares en esta legislatura, ¿han impedido de alguna forma esos cambios curriculares que los alumnos, las alumnas, conozcan mejor la cultura basca? ¿Les ha perjudicado en ese sentido? Porque los cambios curriculares se orientaron a clarificar el currículum técnicamente, aparte de algunas cuestiones que eran ilegales, se advirtió, y recuperar la legalidad en algunos aspectos y clarificar técnicamente el currículum y en general el profesorado, los profesionales, y yo creo que tú eso, lo sabes bien, han agradecido esa clarificación, ¿no? Doctora, la respuesta, María, nombre de la ley. Bueno, yo creo que las leyes per se no actúan, actúan las políticas que se desarrollan para hacer reales esas leyes. Yo diría que el gobierno socialista no ha desarrollado ningún programa para llevar a cabo, para implementar el currículum vasco. Cuando hablamos nosotros de currículum vasco, estamos hablando de la transmisión, de la cultura, de la historia del país vasco. Yo diría que en la propia presentación del programa no se ha hablado en absoluto de este tema. Entonces, esa sería mi respuesta. Es muy difícil para las escuelas desarrollar programas cuando las políticas promueven otro tipo de desarrollos. Bueno, el señor Hoyas Zaval ha hablado de lugares comunes en los que todos hablamos de lo mismo, pero los lugares comunes desaparecen cuando se establecen las políticas educativas. Yo le quería preguntar cómo interpreta las últimas decisiones del Ministerio y si no están al servicio de la política. Y en segundo lugar, le quería preguntar cómo interpreta las nuevas medidas del Ministerio de Educación de aumentar las ratios, disminuir el profesorado, desde una perspectiva de desarrollo de una educación de calidad para todo el alumnado. Y aquí Arzaba, un minuto y medio. Son dos preguntas y la verdad es que a mí me da mucha tristeza que me pregunten siempre por lo que hace el Gobierno de Madrid, porque el 21 de octubre las elecciones son en el País Vasco y yo me presento como Pepe Vasco y realmente no tenía pensado venir aquí con los papeles del Ministerio para responder sobre lo que hacen allí. Yo veo que se sigue intentando hablar de recortes cuando se dirige el planteamiento educativo hacia el Partido Popular y creo que ese no es el problema hoy en la educación vasca. Quizás en otros sitios sí, donde tienen problemas de acusación. Aquí no, este no es el problema. Creo que los problemas son otros. Y cuando hablamos de lugares comunes, pues creo que tenemos que hablar de eso, de la endogamia de nuestro sistema educativo, de la necesidad de abrirlo, de dejarnos de discutir cuando nos juntamos los partidos políticos sobre cosas de las que podemos dar acuerdo y hablar de los problemas que tenemos, de los problemas que nos encontramos, de una educación que respete el pluralismo y que defienda, como decía antes en primera línea, los valores en los que queremos. Yo vengo de una familia nacionalista, pero desde luego no creo en una educación que me trate de enfrentar con los demás. Creo, desde luego, que necesitamos cambiar muchas cosas en la educación, que no valen las equidistancias, que no vale venir ahora pareciendo que no se ha roto un plato nunca y tratando de empatizar con... Bueno, podrías, me recuerdas a mi... una prima mía de Aspetia, a la que le tengo mucho cariño, pero creo que tenéis mucha responsabilidad en lo que ha pasado en estos años de educación. Habéis hecho mucho daño a nuestro sistema educativo. Yo creo que hemos sufrido mucho todos. Yo no soy marciano en mi país y creo que necesitamos una educación que trate de devolver a este país lo que es. Ya que tiempo. Estamos, avanzamos en el turno de preguntas y en esta ocasión el turno corresponde al... Ficha, perdóname, Chamba, número 2, Arantxa, ahora y Coetxea. Y la otra pregunta a Vicente Reyes. Vicente, en tu anterior intervención has hablado de la sensación de los 90. Yo quiero que de alguna forma corrobores o bueno nos des, nos reflejes con datos esa sensación porque yo es que tengo la sensación contraria. Y la que me lleva a hacerse la siguiente pregunta, me gustaría saber a qué acuerdos ha llegado el partido del gobierno, a qué acuerdos ha llegado el gobierno con las fuerzas del Parlamento Vasco. Qué acuerdos y qué consensos tiene, puede presentar este gobierno que haya llegado a cabo, que haya llegado adelante con las fuerzas del Parlamento Vasco. Sabemos que no es tanto las fuerzas, pero sí con las fuerzas presentes a este mandato. Porque las propuestas y los acuerdos impulsados desde la oposición no los habéis cumplido. Vicente, en el que tiene ya. Bueno, acuerdos en el Parlamento Vasco, como aquí te consta, y en el que aquí, muchísimos. Lamento no haber traído el dato porque los hemos sacado, pero tú sabes que muchísimos. Y me comprometo a enviar a la organización el número de ellos, por favor, para que lo lanzéis a la red. Porque ha sido espectacular, en contra de lo que se piensa, el nivel de acuerdo en el Parlamento, entre PNV, Partido Socialista, PNV, PP, Partido Socialista, en cantidad de temas. Es cierto que no ha habido asuntos acordados de una gran entidad, en el sentido de estructuración del sistema, de cambio sobre el sistema. Claro, la oposición no nos ha propuesto. Y si no invito a que me diga el presidente del PNV qué planes ha propuesto que modifican de verdad el sistema. No los hay. Se han limitado, en fin, ya que estamos aquí en una cosa, bueno, a cositas suaves. O sea, pero no a la estructura del sistema. Y acuerdos en el sistema, por otro lado, el sistema está más río de lo que parece. Está tranquilo, el sistema educativo, se dedica a trabajar, quiere mejorar. Hay muchas cosas que mejorar, lógicamente, y avanzar, pero acuerdos, el plan universitario recién aprobado, el tercer plan vasco de la formación profesional, el acuerdo del CARTON sobre el tratamiento de la violencia en las aulas, de una forma pedagógica, técnica, correcta. Acuerdos, todos con el sistema. El sistema, tranquilo. La oposición, sin alternativa. Claro, igual es porque estamos, efectivamente, tratando el sistema adecuadamente y a pesar de las transformaciones tan brutales que estamos sufriendo, llevándolo adelante y mirando al futuro. Gracias, gracias, Vicente. Seguimos adelante con el turno de preguntas. Me han adelantado ya algunas de las que están haciendo en la gente a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter, y las dejamos para el siguiente bloque, como saben, pero seguimos adelante. En este caso, Yanke de Arzabal, un minuto para su pregunta, a Marían Milpatua, de Euskero Río. Bueno, pues, le quería preguntar también, como hablaba Río de Arzabal, pero como le he oído, yo le digo, pues esto lo han sacado de nuestro programa, lo de respetar la realidad sociolingüística, yo que soy a la vez, que sea de Ascendería y Puzcoana, ¿cómo pretenden respetar la realidad sociolingüística en función del territorio histórico, de las comarcas, porque es verdad que no es lo mismo el Goyorri que el Vitorian, cuando están planteando un modelo monolingüe, el D, aunque manejen otros vocablos, plurilingüismo, bilingüismo, se cierran en banda cuando hablamos de trilingüismo, pusieron bajo sospecha el modelo A, ahora también el B, las familias que llevan a sus hijos al modelo B, creyendo en el bilingüismo, ahora también están bajo sospecha, les han dicho que sus hijos van a ser unos analfabetos y que además no son buenos vascos, este planteamiento del respeto a la realidad sociolingüística, ¿en qué se concreta? Bueno, yo creo que las afirmaciones que se hacen sobre los modelos se basan en resultados y en datos reales, aquí se quiere dar por otro lado una imagen de imposición a los padres sobre los modelos lingüísticos y se esconde que la mayoría de los padres están optando por los modelos bilingües, sin ningún tipo de imposición y lo están haciendo en momentos en los que Euskal Herria Bildu no está en el poder. Entonces yo pienso que tenemos que hablar de realidades, y las realidades son los resultados y las opciones de los padres. Respecto a las características sociolingüísticas, nosotros, y se pretende o parece con la afirmación del señor Goyalzabal, que queremos hacer un programa monolingüe igual para todos. Estamos hablando de programas bilingües en los que partiendo de la realidad sociolingüística del alumnado se promuevan políticas para lograr ese trilingüismo. Y esas políticas no van a ser iguales en el Goyerri que en Victoria. Y por otro lado, pienso que los modelos de inmersión no son algo que se haya inventado la coalición Euskal Herria Bildu, sino que son modelos que están resultando eficaces en diferentes contextos educativos. Es que le cascó el tiempo de respuesta y era el tiempo de pregunta. Seguimos adelante y como en esta vida siempre hay dos oportunidades, dicen, Vicente Reyes, Arancho Recuechea. Un minuto.